Con otro variante en Peñarol se retiró el brasileño Leonardo Coelho, para mí de buen partido, a la cancha Jonathan Rack, puesta para físico. Puesto por puesto, ¿no? Saca zaguero, otro zaguero, sí, algo hubo ahí. Ahora viene el centro, pasado Lewis, corta notablemente a Hernández, pelota en el córner, bueno ahí hay que meterla. En el corazón del área, en el punto penal, buscando veneno, que a algunos se la lleve puesta, buscar un entrevero, clavarlo. Gol, ahora rápido, mueve Franco González al medio, puede venir, ¡estáooooool! ¡Gol! De Danubio, carajo, Sebastián Fernández, movió rápido Danubio, que se avivó a la Universidad del Fútbol Uruguayo a potrero puro. Vino al centro del medio y envenenado, Sebastián Fernández, se la llevó puesta a los 15 minutos del complemento. Pasó a ganar Danubio, en el corazón del barrio Piria. Danubio 1, Peñarol 0, finalmente May, el 10, el goleador, gana Danubio, carajo. Bueno, garroneó Danubio en esta jugada, un córner corto que la toma el cepillo, de espalda al arco, desmarcado, gran error de Peñarol en la marca ahí. El cepillo que se da media vuelta y entre el papelito y el guille May, la puso en el corazón del área, estaba totalmente desmarcado el guille. Se zambulló con sus piernas para empujarla al fondo de la red, gana Danubio 1 a 0. Acá el baldazo de agua fría es para Peñarol, que hizo todas las cosas para ir en ventaja y ahora se ve abajo en el marcador. ¡Vamos, Danubio todavía! ¡Ha pasado a ganar Danubio! ¡Qué hermosura gol de Guillermo May, que entró solo, solamente para empujar la pelota al fondo del arco, la pelota al medio y el 10! Tomá, llévate esta, gana Danubio 1 a 0. Gran pase, no, pero gran pase el papelito. ¿Cómo lo dejaron libre el papelito que se dio vuelta? Lo vio al guille y otro error garrafal. Se ve que Rack entró re frío porque perdió todas las referencias y ahí el guille estuvo iluminadísimo para poner primero. Y ojo que se puede venir el segundo, se viene con la pelota Guillermo May, viene abriendo por derecha para Mateo Arguello. Estamos en 15, estamos pasados. Cuando quiera Rico, tire lo que quiera, gane a Danubio 1 a 0. El goleador del campeonato, Guillermo May lo hizo. En la hora y de taquilo. ¡Vamos, Danubio todavía! ¡Vamos, Danubio todavía!